Cálculo. Bienvenidos y gracias por elegir nuestros vídeos. El vídeo que verán a continuación está dirigido a la aplicación de las derivadas, específicamente a la determinación de los máximos y mínimos de una función, aplicando el método de la primera y segunda derivada. Para lograr los objetivos es importante que el estudiante domine el cálculo de las raíces de una función y sustitución de valores en la misma. Veamos el siguiente ejercicio. Dice determinar el máximo y mínimo de la siguiente función. y igual x cubo menos 6x cuadrado más 9x menos 8. Queremos determinar en qué punto la gráfica cambia dirección, lo que nos genera los máximos y mínimos. En otras palabras, con cavidades en la curva de la función. Para ello realizaremos el siguiente procedimiento. Paso 1. Determinar la primera derivada. Por acá tenemos la función y igual x cubo menos 6x cuadrado más 9x menos 8. Es una función polinómica para derivarla. Lo primero que hacemos es derivar y. La derivada de y es y'. Luego derivamos cada uno de sus cuatro términos. La primera derivada es la de x al cubo. El 3 que está como exponente pasa a ser el coeficiente de la variable x. Y a este exponente le restamos una unidad. En nuestro segundo término, de igual manera, el 2 pasa a multiplicar el menos 6. Y a este exponente le restamos una unidad. En el caso de el término 9x, tiene exponente 1. 1 por 9 nos queda el mismo valor. Pero a este exponente 1 le restamos también una unidad. Por último, al término menos 8 poseer una constante, esta derivada es 0. Así que no la vamos a colocar. Vamos ahora a desarrollar las multiplicaciones de los coeficientes y las restas en los exponentes. Nos queda entonces que y' va a ser igual a 3 por x elevado a 3 menos 1 que es igual a 2. Luego, menos 6 por 2 que es igual a menos 12 por x elevado a la 2 menos 1 que nos quedará igual a 1. Menos 12x. Finalmente, 9 por x elevado a la 1 menos 1 nos dará 9x elevado a la 0. Ya tenemos por acá la derivada de la primera función. Vamos a reacomodar ya que x elevado a la 0 es 1 y 1 por 9 es 9. Nos queda finalmente la derivada como 3x cuadrado menos 12x más 9. Vamos ahora para un segundo paso. Este consiste en igualar a 0 y resolver la primera derivada. Observen que acá los coeficientes de cada uno de los términos son múltiplos de 3. Así que los vamos a retirar como factor común. Y de esta manera podremos factorizar de manera sencilla esta función. Nos va a quedar entonces 3 que multiplica a x cuadrado menos 4x más 3. Para factorizar esta función vamos a aplicar un método sencillo. Este consiste en buscar dos números que al multiplicarse nos den 3 positivos y al sumarse o restarse nos den menos 4. Si nosotros multiplicamos menos 1 por menos 3 nos da 3 positivo y si sumamos menos 1 menos 3 nos da menos 4. Así que nuestras raíces de este polinomio son x menos 1 y x menos 3. Todo esto igualado a 0. Ahora vamos a igualar a 0 cada uno de los factores. x menos 1 lo igualamos a 0 y despejamos el valor de x para hallar la raíz. El menos 1 pasa al lado derecho de la igualdad como 1 positivo. Quedándonos entonces que nuestra primera raíz es x igual a 1. Tomamos nuestro segundo factor x menos 3 y también lo igualamos a 0. Ahora vamos a despejar el menos 3 que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad. Lo colocamos del lado derecho positivo y nos va a quedar que x va a ser igual a 3. Ya tenemos nuestras dos raíces. Vamos ahora para nuestro tercer paso el cual consiste en determinar la segunda derivada. Para determinar la segunda derivada procedemos de igual forma como lo hicimos en la primera derivada. y derivado en una segunda derivada nos queda y2'. De esta manera damos por entendido que estamos trabajando con una segunda derivada. Acá el exponente número 2 pasa a multiplicar al coeficiente 3 y a este exponente le restamos una unidad. De igual manera menos 12x el exponente de x que es 1 multiplica a menos 12 quedándonos igual. Y al exponente 1 le restamos una unidad. Sabemos ya que la derivada de una constante es 0 así que no la colocamos. Vamos ahora a desarrollar este polinomio. Nos va a quedar que la segunda derivada va a ser igual a 2 por 3 es 6 y 2 menos 1 es 1. Así que nos quedará 6x elevado a la 1 o sea 6x. En el segundo término tenemos menos 12x elevado a la 1 menos 1 así que nos va a quedar menos 12x elevado a la 0. Sabemos que x elevado a la 0 es 1 y 1 por menos 12 es menos 12 quedando la segunda derivada como 6x menos 12. Ahora vamos a nuestro cuarto y último paso. Este consiste en sustituir las raíces de la primera derivada en la segunda derivada. Y si el resultado que nos da al sustituir estos valores en la segunda derivada es positivo hay un mínimo. Pero si este resultado es negativo hay un máximo. Entonces procedemos a colocar la segunda derivada. Esta es y2' igual a 6x menos 12. Vamos a sustituir en x el valor de la primera raíz que en este caso es 1. Nos va a quedar 6x1 menos 12 es 6x1 es 6 menos 12 es menos 6. El resultado nos da negativo. Por lo tanto allí tendremos un máximo. Vamos ahora en esta segunda derivada a sustituir la segunda raíz. La segunda raíz que nos dio un valor de 3. Sustituimos y procedemos a realizar el cálculo 6 por 3 es igual a 18 y 18 menos 12 es igual a 6. Nos da positivo. Por lo tanto concluimos que en esta parte la función presenta un mínimo. Para visualizar mejor estos resultados vamos a ver la gráfica x cubo menos 6x cuadrado más 9x menos 8. Acá se puede observar la gráfica x cubo menos 8. Está un poco lejos pero por acá vemos que la gráfica viene de manera ascendente y luego desciende para luego volver a ascender. Acá está la concavidad acerquémonos un poco más. Observen aquí la concavidad y esta otra concavidad que tenemos acá. Una es positiva y la otra es negativa como nos dio en el ejercicio. Presentándose una en el valor de 1 y la otra en el valor de 3. Sin embargo observen acá los valores de y se van acercando más hacia el 0 y luego estos valores vuelven a alejarse del 0. De igual manera acá ahora siguen acercándose al 0. Aquí se nota claramente las concavidades de esta función. Regresemos a la solución del ejercicio. Si este video te fue de utilidad no olvides darle me gusta. Recuerda dejar tus comentarios y suscríbete al canal para que reciba los nuevos videos de física, química y matemática. Recuerda dejar tus comentarios y suscríbete al canal para que reciba los nuevos videos de física, química y matemática.